Aquí comienza El Trabajo Como Debe Ser, el programa del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN La Radio. Muy buenos días, soy Samuel Salazar Nieto y con Marta Elena Díaz estamos nuevamente con ustedes para atender sus inquietudes acerca del sector trabajo. Aquí comienza El Trabajo Como Debe Ser, espacio en el que con el Ministerio del Trabajo los orientamos sobre los temas que en materia laboral ocupan el interés de los colombianos. Bienvenidos aquí en RCN La Radio. Samuel, buenos días. Hoy vamos a hablar de las asantías y concretamente de la utilización que se puede hacer de esta platica para contar con un apoyo adicional en caso de que una persona quede desempleada. Finalizando el mes de enero, el presidente Juan Manuel Santos expidió el decreto que establece las condiciones en que se puede producir este ahorro y los beneficios que se derivan del mismo. Así es, y justamente ayer viernes se venció el plazo para que las empresas consignen a los fondos de pensiones las cesantías correspondientes al año inmediatamente anterior, cesantías de sus trabajadores. Hay que darles buen destino y uno de ellos puede ser el ahorro voluntario de las mismas, como complemento al seguro de desempleo del cual ya les hablamos en el programa anterior. ¿Cómo? Aquí se los contaremos y para ello se encuentra con nosotros, como ya es tradicional en este programa, la doctora Ángela María Caro, experta del Ministerio del Trabajo. Doctora, buenos días. Samuel, buenos días. Martelena, buenos días. Y buenos días a los oyentes que nos escuchan en esta hora de la mañana. Buenos días. Y cuando hablamos de trabajadores, ¿de qué tipo de trabajadores? O cuando hablamos de cesantías, ¿de qué tipo de trabajadores estamos hablando? Bueno, Samuel, las cesantías son una prestación social que todo empleador debe reconocer a sus trabajadores precisamente para el momento en que él pueda quedar cesante o desempleado. Esta prestación se debe a trabajadores del sector público y privado y para el caso que nos ocupa hoy en el programa sobre el esquema de ahorro voluntario de cesantías, aplicará de manera voluntaria claramente a los trabajadores dependientes y también a los trabajadores independientes y que devengan salario integral quienes deberán afiliarse, si así lo desean, a los fondos de cesantías para que este beneficio les sea reconocido. Usted escucha El Trabajo Como Debe Ser. Él es ingeniero. Ella es ingeniera. Él fue el primero de su clase. Ella también. Él tiene buena experiencia. Ella también. Él se quedó con el trabajo. Ella seguirá buscando trabajo. La única diferencia entre él y ella es que él es ingeniero y ella es ingeniera. El problema parece ser una sola letra, pero es mucho más que eso. Apoye la equidad laboral y dele un impulso a su compañía. Publique sus ofertas de empleo con las dos letras. Una campaña de equipares con el apoyo del Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Más información en www.mintrabajo.gov.co Antes de comenzar a desarrollar el tema que nos ocupa en el día de hoy, que es el ahorro voluntario de cesantías, hagamos un recuento de lo que pasó esta semana en el sector trabajo. El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, destacó los beneficios del ahorro voluntario de cesantías e invitó a todos los colombianos a acogerse al mismo teniendo en cuenta el apoyo adicional que obtienen quienes opten por esta alternativa. Si una persona voluntariamente decide dejar ahorrada una parte de su cesantía, llenando un formulario muy simple que tienen los fondos, tienen las cajas de compensación o tienen las empresas, si la persona tiene menos de dos salarios mínimos de ingreso y tiene más de un año, ese ahorro, si deja de cotizar y pierde el empleo, recibe un 20% más de lo que ahorró como un incentivo económico. El Fondo Nacional del Ahorro puso en marcha una campaña entre sus afiliados para promover el ahorro voluntario de cesantías, así lo informó el presidente de la entidad, Ricardo Arias. Nosotros podemos iniciar desde ya mismo toda una campaña con nuestros millones de ciudadanos que han trasladado sus cesantías. Vamos a tener también unos incentivos económicos de hasta el 20% de aquel ahorro de cesantía que se haga y decretos como este han permitido ahora un estímulo económico, un subsidio, que es el que preferencia y el que privilegia esa decisión del ahorro nacional. El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, advirtió en Villavicencio que es ilegal lucrarse de la intermediación laboral y garantizó a la comunidad de Acacías y otros municipios del Meta que el personal que contraten en compañías petroleras será de la región. Las compañías que utilicen una intermediación en la cual se le cobre a la gente para entrar a la compañía van a entrar a ser investigadas y sancionadas. Lo que queremos es dejarle a los metenses la claridad de que el empleo en estas actividades va a ser predominantemente para la gente local. En 5.000 se incrementó el número de beneficiarios del programa Colombia Mayor en Armenia en los últimos dos años. Hoy en la capital que indiana reciben este apoyo económico más de 8.000 adultos mayores en extrema pobreza e indigentes, reveló el gerente de Colombia Mayor Juan Carlos López Castrillón. Un niño puede estar en un semáforo limpiándole los vidrios a un carro e imaginar que no tiene futuro. O puede estar jugando en la escuela y soñar que en el futuro es un ingeniero que construye un carro que funciona con agua. Poner a trabajar a un niño es un delito porque le roba todo, su niñez, su futuro, su vida. Infórmese. Línea celular gratuita 120. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Nos decía hace algunos segundos aquí la doctora Ángela María Caro que todos los trabajadores pueden tener cesantías. Unos por derecho propio y que son los trabajadores dependientes y otros porque como independientes deciden ahorrar en un fondo de cesantías una parte de sus ingresos. Definamos en qué consiste el término cesantías. Y para ello está con nosotros la doctora Paola Roldán, subdirectora de Subsidio Familiar del Ministerio del Trabajo. El término cesantías hace referencia a cesante, es decir, quien perdió su empleo. El objetivo de las cesantías es servir como colchón de seguridad cuando el trabajador está desempleado. Sin embargo, los colombianos no tenemos cultura del ahorro para protegernos cuando perdemos el empleo. Por ejemplo, cifras de la Superintendencia Financiera revelan que a octubre de 2013 el 85% de las cesantías consignadas durante ese año fue retirada. Solo una proporción menor de estas se utiliza como protección frente al desempleo. El Ministerio del Trabajo creó un incentivo para el ahorro voluntario de cesantías, con el objetivo de motivar a los colombianos a tener un ahorro que les permita protegerse y seguir cumpliendo con sus obligaciones en la etapa de desempleo mientras encuentran un nuevo trabajo. Estamos en el trabajo como debe ser. Según las estadísticas, Samuel, en octubre de cada año los colombianos han retirado el 85% de sus cesantías. ¿Y sabe para qué lo hacen principalmente? Sí. Para adquirir vivienda, para mejoras de vivienda y para educación. Tengo entendido que es educación superior, ¿no? Sí. Pero a partir de ahora también pueden destinarlas como una ahorra voluntaria para que cuando el trabajador se quede sin empleo reciba no solo las cesantías ahorradas con ese propósito específico, sino también unos dividendos adicionales de acuerdo con el tiempo y el monto ahorrado. ¿Sabe usted cómo se preparan las cajas de compensación familiar para promocionar este beneficio? Sería muy bueno además conocer cómo van a proceder para promocionarlo. Escuchemos el siguiente informe de Gloria Ortega. Un formulario en el que queda consignada la información y las condiciones en las que se va a programar el ahorro voluntario de cesantías es lo que tiene que diligenciar el empleado ante su patrono, la caja de compensación o el fondo de cesantías para acceder a este servicio. Así lo explica Amanda Gordillo, planificadora de recursos de compensar. Lo único que se le solicitaría es a qué fondo de cesantías está haciendo sus aportes, qué tipo de trabajador, si es dependiente o independiente, que por favor nos indique cuál es el porcentaje de las cesantías que desea ahorrar, basado en la reglamentación de cuántos ingresos hay unos porcentajes mínimos. También nos cuentan ahí si desea que una, si se llega a quedar cesante, en cuántas cuotas desea que le paguemos, está de una hasta seis cuotas. Ese ahorro de cesantías más el beneficio que va a pagar el suspecto. Diez días hábiles después, el fondo le responderá al beneficiario. Lo que es claro es que el dinero ahorrado no saldrá del fondo de cesantías. Va a seguir ahorrando en su fondo, pero si en el momento que llegue a quedar cesante, ahí sí los recursos van a estar, tienen que ser trasladados a la caja. Pero con qué objetivo, que una vez el trabajador se ha beneficiado del FOSPEC, entonces nosotros, si el trabajador decidió que quería que este beneficio se le pagara en una cuota, pues nosotros el dinero que nos saldrá del fondo de cesantías se lo debemos pagar directamente al cesante. Para retirar su ahorro, el trabajador que ha perdido su empleo tiene que notificar su novedad a la caja de compensación a la cual está afiliado. Ahí empezaría también a postularse para el FOSPEC, para que también tenga el beneficio del pago de subsidio de salud, del pago de pensiones y si venía recibiendo subsidio familiar también este pago, y adicional el de cesantías. Entonces haríamos como todo el proceso y nosotros nos encargamos del contacto directamente con el fondo de cesantías. El FOSPEC es el Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante, a través del cual el Gobierno Nacional gira los recursos para respaldar el pago de este beneficio al trabajador cesante. Están escuchando El Trabajo Como Debe Ser. Contamos con diferentes mecanismos para que nos planteen sus dudas. En el Centro de Orientación y Atención Laboral al Ciudadano colabora del Ministerio del Trabajo, también marcando la Línea 120 desde cualquier operador celular o la Línea Gratuita Nacional 018-051-3100. También nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, encuéntrenos como arroba mintrabajocol y Facebook arroba mintrabajocol. A través de estos medios ustedes nos pueden formular preguntas como las que a continuación tenemos. Sí, mi nombre es Ruperto León. Yo trabajo en dependiente, pues yo quiero saber a ver cómo es la vaina de pagar, para ir aportando para la vaina que la ahorro, ese ahorro programado. Don Ruperto, buenos días. Efectivamente, el ahorro voluntario es un esquema que se inventó el Gobierno Nacional para ayudarnos a los trabajadores a ahorrar un dinero que nos va a permitir tener un auxilio en caso de que quedemos desempleados. Entonces, ¿qué sucede? Usted ahorra una parte o todas sus cesantías y al final, cuando usted pierda su empleo por cualquier causa, las cajas de compensación le reconocerán a usted un auxilio que puede usted cobrar en una o en seis cuotas. Usted habla de ahorrar una parte o todas las cesantías. Cuando se trata de una parte, ¿cuál es el porcentaje de ahorro? Claro, si son trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, será del 10% como mínimo. Y si son trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, entonces será del 25% como mínimo. Tenemos otra llamada. ¿Quién habla? Muy buenos días. Mi nombre es Cielo. Llamo de aquí de Cali. Quisiera saber quién asume el pago de las pensiones y la salud cuando uno queda desempleado. Doña Cielo, buenos días. Vea, este pago lo asume el Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección del Cesante. Para que usted lo recuerde más fácil, la sigla es FOSFEC. Y este fondo lo administra en las cajas de compensación que le van a reconocer entonces al trabajador que está desempleado, los aportes a salud y pensión, la cuota monetaria del subsidio para sus hijos. Y adicionalmente, si usted decide afiliarse a un fondo de esas entidades de manera voluntaria y aportar una partecita de ellas, le reconocerán este auxilio también. Estamos hablando aquí de uno de los elementos del seguro de desempleo, tema que fue objeto de análisis en nuestro programa anterior. Sí, señor. Saludamos a otro oyente. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carolina Ruiz. Estoy al mando de la ciudad de Cali. Yo quiero saber cuándo empieza a funcionar el mecanismo de protección al cesante. Es decir, si yo me quedo sin trabajo, ¿cuándo recibo mi primer subsidio? Doña Carolina, buenos días. Vea dos situaciones para desarrollar. La primera es que el mecanismo de protección al cesante, si usted llegase a quedar desempleada, ojalá que no, digamos el próximo lunes, entonces lo que usted tiene que hacer es decirle a su empleador que le entregue una constancia en donde se certifique la fecha de terminación del contrato. Después de tener esa constancia, usted deberá llevarla a su caja de compensación y pedir el reconocimiento del mecanismo de protección al cesante, que entonces será el pago de los aportes a salud y pensión y el reconocimiento del subsidio familiar para sus hijos, además de todos los mecanismos de capacitación y de búsqueda efectiva de empleo que se le están ofreciendo, de un lado. De otro lado, también tenemos el mecanismo de ahorro voluntario de cesantías. A este mecanismo, Doña Carolina tendrá entonces usted como su empleador, se supone que ya consignó las cesantías este 14 de febrero pasado, entonces lo que usted tendrá que hacer es llenar el formulario que tienen a su disposición las cajas de compensación, los fondos de cesantías o que está inserto en la página del ministerio www.mintrabajo.gov.com para manifestarle al fondo que usted quiere ahorrar y qué porcentaje quiere ahorrar sobre sus cesantías. Una vez usted lleve un año de ahorro, podrá ser beneficiario también a este auxilio que se le presta a través del FOSFEC. Bueno, continuamos con las llamadas de las personas que están atentas a nuestro programa. ¿Quién habla, por favor? Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Liliana Castillo. Estoy llamando de la ciudad de Bogotá. Quisiera saber cuál es la diferencia entre el antiguo seguro de desempleo que ya existía y lo que llaman ahora la protección al cesante. Gracias. Liliana, es muy importante su pregunta porque esto nos va a ayudar a verificar que efectivamente este mecanismo de protección al cesante creció de manera integral. ¿Qué sucedía antes? Antes el subsidio al desempleo solamente se aplicaba para los jefes cabeza de hogar y era 1.5 salarios mínimos dividido en 6 cuotas mensuales que usted podía destinar para aportes a salud en bonos de alimentación o en bonos de educación. Ahora, con nuestro nuevo mecanismo de protección al cesante, pues se ve la integralidad en el sistema porque aplica en primer lugar para todos los trabajadores que hayan cotizado durante el último año o los últimos tres años discontinuos para trabajadores dependientes o para los últimos dos años continuos o tres discontinuos en caso de trabajadores independientes y aplicará entonces de manera integral para el reconocimiento del subsidio familiar, de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y en el reconocimiento de una cuota mensual durante seis meses máximo que le permitirá a usted entonces tener íntegramente una cobertura en seguridad social y una cuota monetaria para que usted pueda ayudarse en el mantenimiento de sus necesidades primarias. Estamos hablando también aquí de cuota monetaria. Claro, entonces ella recibe subsidio familiar, la cuota que ahorró si es que decidió ahorrar voluntariamente en sus cesantías y adicionalmente el pago de aportes en salud y pensión. Tenemos una última llamada. Buenos días, mi nombre es Vivian Ramírez. Me gustaría saber cuánto tiempo de ahorrar para poder beneficiarme con el subsidio que es el mecanismo de protección al cesante. Viviana, buenos días. Claro que si tiene que ahorrar usted, si devenga hasta dos salarios mínimos, entonces deberá ahorrar como mínimo el 10% de ese salario. Si usted gana más de dos salarios mínimos, deberá ahorrar hasta el 25% sobre el salario mensual que entonces sería la cuota de las cesantías, el 25% sobre el valor que su empleador le consignó en sus cesantías. Tenemos ya preguntas a través de las redes sociales. A través de Twitter también nos han formulado una pregunta. Nos pregunta Alex R. en Santa Marta, aún no se implementa este sistema. En la caja de compensación no me dan información. ¿Qué sucede? ¿A partir de cuándo puedo solicitar esto? Alex, pues nos preocupa un poco la situación y pues verificaremos qué está sucediendo con la caja de compensación. Tengamos en cuenta que cualquier queja que los oyentes quieran interponer en contra de cajas de compensación o de fondos de cesantías que no hayan desarrollado este mecanismo. En primer lugar, el mecanismo de protección al cesante corresponderá a investigarla a la superintendencia de subsidio familiar, quien debe entonces desarrollar toda la investigación hacia la caja de compensación de Santa Marta, porque ellos ya deben tener publicado en sus páginas de internet o entregarle la información por escrito a sus afiliados sobre cómo pueden tener acceso a este mecanismo de protección al cesante. Puede solicitarlo ya mismo y don Alex, pues como en la caja de compensación no le dan información, que eso será sujeto de investigación, usted puede verificar esa información en la página del ministerio o en la página de la superintendencia de subsidio familiar que ya está publicada para que usted pueda tener acceso a esa información. A ver si entendimos, doctora. A nadie le pueden en este momento decir en una caja de compensación que no existe el seguro de desempleo, que no tiene forma de ahorrar voluntariamente sus cesantías. Claro, la caja no se puede negar a dar esa información porque es que la ley es del año pasado y entró a regir en junio, entonces imagínese pues que ya han tenido casi ocho meses para desarrollarla y para ponerla en sus páginas y publicarla en sus páginas de internet. Pero digamos que la puerta de entrada a esos beneficios son dos formularios que están a disposición en las cajas de compensación. Uno, para aplicar al mecanismo de protección al cesante si quedan desempleados. Claro, y deben estar publicados o se los deben entregar a usted en las ventanillas de atención de la caja de compensación, don Alex. Entonces, pues procederemos a darle traslado de esta queja que usted nos pone a la superintendencia para que ellos verifiquen y le digan a la caja de compensación de Santa Marta que proceda a efectuar esa información a sus usuarios. Y allí también hay otro formulario que tiene que ver con el ahorro voluntario de cesantías que también tiene que estar a disposición de quienes lo soliciten. Claro, y don Alex, también tenga en cuenta que este formulario del ahorro voluntario de cesantías lo puede usted, puede tener acceso usted a él en la página del ministerio, ¿se lo puede pedir a su empleador o se lo puede pedir al fondo de cesantías al cual usted esté afiliada? Doctora Ángela, tenemos más preguntas a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan si una persona gana el salario mínimo y ahorrado durante un año, queda desempleado, ¿a partir de cuándo recibe subsidio y cuánta plata? Bueno, recibirá subsidio después de que mantenga sus cesantías ahorradas durante un año entero. ¿Y cuánto recibirá de subsidio? Recibirá entonces un total de 739.200 que se distribuirá o en una cuota o en seis cuotas. Si decide distribuirlo en seis cuotas, pues será de 123.200. Cada cuota que no es un monto despreciable mensual es cuando uno está desempleado y de verdad que no tiene ninguna otra entrada. Es decir, a los 616.000 pesos del salario mínimo se le suman los dividendos. Le sumo el 20% que el fosfé que me da como premio por ser juiciosa ahorradora. Por estar en este plan de ahorro. Claro, entonces ya tengo 739.200 pesitos que le puedo decir a la caja de compensación. Demelos todos o divídamelo en seis cuotas. ¿Eso quién lo decide? ¿La caja, el fondo o la persona? Eso lo decide la persona. ¿El auxilio lo puede recibir en una cuota? O en seis cuotas. Preferiblemente pues que sea en cuotas, con eso tiene una entradita fija mientras consigue trabajo. También nos preguntan cómo es el tema del formulario. ¿Qué encuentra la persona que va a aplicar al ahorro voluntario de cesantías en este formulario? ¿Qué es lo que tiene que resolver? Claro, Samuel. Debe contestar su información personal. Debe contestar la información de su cónyuge o compañero permanente. Debe indicar qué porcentaje quiere destinar al ahorro, si es total o parcial. Debe indicar por cuánto tiempo quiere ahorrar. Y debe pues contestar de cuánto es su salario. Básicamente es eso. Y también creo que ahí está el compromiso de si quiere recibir el dinero cuando quede desempleado en una o en seis cuotas. Claro que sí, también está esa posibilidad. Nos preguntan también si la persona está ahorrando en cesantías el porcentaje que ha elegido. De todas maneras, ¿podría retirar también cesantías para adquirir vivienda, para mejorar vivienda o para pagar educación? Claro, si la persona decide hacer un ahorro voluntario, entonces la platica que destinó para su ahorro voluntario se queda en el fondo para cuando él quede desempleado. Si él decidió hacerlo de manera total, pues entonces si saca toda la platica que destinó por el ahorro de manera total, pues perdería este beneficio para el momento en que quede desempleado. Pero lo puede hacer. Claro, lo puede hacer. Y también si la persona se pensiona y no se sucede el evento en que quede desempleado, también se le entrega su ahorro en una sola cuota al momento en que se pensione y así lo manifieste. Como conclusión para esta respuesta, ¿no obliga, no queda amarrado al ahorro voluntario de cesantías el trabajador? No, no queda amarrado. Y si él decide destinar una partecita para el ahorro voluntario y la otra partecita dejarla libre, pues puede destinar esta partecita que dejó libre para la mejora de vivienda, para comprar vivienda o para la educación superior de él o de sus hijos. Usted escucha El Trabajo Como Debe Ser. Solo ingresarán a la mina los trabajadores que tengan completos los elementos de protección personal. Hey, Carlos, ¿cuáles son todos los elementos de protección personal de los que ella habla? Recuerde que para entrar a la mina debe llevar como mínimo casco con linterna, guantes, botas de seguridad, protector visual, respiratorio y auditivo, ropa de trabajo reflectiva y el autorrescatador. El conocimiento y aplicación de las normas, el buen uso de los elementos de protección personal y la prevención de accidentes son las herramientas para volver seguros a casa. Mi seguridad en la mina es la seguridad de mi familia. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Los estamos invitando a que utilicen nuestros mecanismos y herramientas de comunicación con el Ministerio del Trabajo a través de la línea 120, gratuita. Marcando desde cualquier operador celular, también a través de nuestras redes sociales. Allí los inspectores del Ministerio del Trabajo, los expertos del Ministerio del Trabajo están dispuestos para responder cualquier inquietud que tengan, no solamente sobre este tema, sino sobre todas las dudas que en materia laboral, sobre derechos y deberes como ciudadanos que tienen y que tenemos todos los colombianos, pues se nos presente. Otro de nuestros oyentes nos pregunta si existe algún plazo dentro del cual el trabajador debe manifestar su deseo de hacer el ahorro voluntario de cesantías. No, Marta Elena, no hay plazos. El trabajador lo puede hacer en este mismo instante o lo podría hacer cuando él lo decida. Pero sí tiene que tener en cuenta que tiene que tener ese ahorrito un año completo en el fondo. Entonces, entre más rápido, pues mejor, porque uno no sabe qué pueda pasar en el futuro. Muy bien, estamos llegando al final del trabajo como debe ser este espacio del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos y que ustedes podrán consultar igualmente en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co. Allí está a disposición no solamente este programa, sino los anteriores e igualmente los invitamos antes de finalizar a que empiecen a formularnos preguntas sobre el tema que la próxima semana vamos a tener para ustedes, que es el de riesgos laborales, un tema bastante interesante, un tema que también ocupa la atención de muchos, de millones de colombianos y que estaremos pues trayendo aquí a este espacio radial para que ustedes expongan sus dudas y sus inquietudes. Hasta aquí el trabajo como debe ser. Muchas gracias a don Edilberto Aponte, que nos acompañó en el Máster, Oscar Mauricio Carvajal y Marcia Aristizábal en la producción, al apoyo del Grupo de Comunicaciones del Ministerio del Trabajo. La invitación es para el próximo sábado a las 11 de la mañana por RCN La Radio. Feliz fin de semana. El trabajo como debe ser.